La nebulización es un procedimiento que consiste en la administración de medicamento por medio de vaporizaciones. Existen muchas dudas sobre este procedimiento, pues muchos padres de familia no saben si hacerlo con vapor frío o caliente o simplemente con agua. Además, si el uso excesivo de ellas causa efectos secundarios en la salud de sus hijos. Y para aclarar nuestras dudas, aquí en Genterregia se encuentra nuestra especialista. Gracias, así es, efectivamente está con nosotros nuestro pediatra Diego Benavides y nos viene a hablar acerca de los mitos y las realidades de las nebulizaciones que son bastante efectivas en estos últimos días en donde estamos con los cambios de clima, pero qué tan importante es usarlas, en qué momento y también no caer en el exceso. Bienvenido pediatra a nuestra casa de Genterregia y platíquenos por favor, yo soy mamá de una beba de dos años y medio. Yo ya conozco los dos tipos de nebulizador, pero hay mamás que no los conocen aún y que no saben los beneficios, así que platíquenos por favor. Gracias, pues bastante efectivas y cada vez más frecuentes, ¿verdad? Vemos cada vez más pequeñitos que ocupan este tipo de terapias para mejorar sus capacidades respiratorias. Hay aparatos electrónicos de diferentes formatos, algunos lo que hacen es a través de un pistón bombear aire para con la presión pulverizar lo que queremos nebulizar y convertirlo en una nube. Ese es el nebulizador tradicional. Luego tenemos el que se llama ultrasonico, que hace lo mismo pero bajo una pieza de cristal bombea el aire para comprimirlo y pulverizar el medicamento, mucho más costoso. Y luego tenemos otros dispositivos que no nebulizan, pero que la gente los usa en casa, como sería el vaporizador y el humidificador. Aquí lo importante es que el medicamento nos llegue a través de, que el niño respira, lo aspira y que le llegue directo a los pulmones. Es correcto, que para eso solo el nebulizador, humidificador y vaporizador solamente dejan moléculas de agua muy grandes que no permiten llegar hasta las partes más lejanas del bronquio. Entonces es más efectivo el nebulizador. Definitivamente. Ahora, esto es más práctico porque anteriormente cuando los niños se complicaban, lo que teníamos que hacer los papás es llevarlo al hospital, internarlo por unas cuantas horas para que se hiciera a través de esa obra, gracias a la tecnología y que esto es un poco más práctico, lo podemos tener en casa, pero siempre es importante primero acudir con el pediatra y que él nos diga cuánto es lo que le tenemos que dar, la dosis que se le tiene que poner al bebé, ¿no? Así es, hace 10 o 12 años no había otra opción más que ir al hospital. Ahora tenemos el recurso que son portátiles, transportables, pero todavía con la complejidad de que efectivamente hay que usar una dosis correcta para no producir, que se acelere el corazón, que se agite la respiración más aún, etc. Ahora, ¿qué me dice de esta maravilla? Que yo soy fan ahora porque lo tuve que comprar porque también empezó Sofía, mi nena, con una complicación respiratoria, pero esto es un poquito más práctico. Sí, cómo no, definitivamente. Es el famoso, podemos decir la marca, el espaciador, y aquí también, en este recipiente tenemos el medicamento, hacemos como un paro, lo que el pediatra nos indique, de disparos, y a través de esto le llega directo al niño, como unos 5 o 6 segundos, ahí lo vamos a mantener, pero lo importante es hacerlo como siempre. Siempre aquí lo que le recomendamos son tips que nos da nuestro pediatra o el doctor de cabecera que llega a visitarnos, pero siempre es importante primero acudir con nuestro doctor para que él nos diga qué es lo que tenemos que hacer y en qué frecuencia. Así es. Pero lo que sí es bien importante, y lo hemos estado diciendo, hemos tenido estadísticas enormes, tremendas, de tantas complicaciones respiratorias para nuestros niños en nuestros últimos días, doctor. Definitivamente, los cuidados respiratorios se han incrementado por mucho. Y entonces estos son las, pues ahora sí que las herramientas que las mamis tenemos que cargar y es importante. Ahora, para todas aquellas que no los conocen, ahorita en estos momentos nosotros los estamos compartiendo para que sepan que hay opciones más allá del jarabe, que hay opciones más allá de, pues a veces hasta incluso la mamá lo da por, ay, no pasa nada, trae una tosecita, le da un poquito de miel con limón, y entonces en ese momento es cuando se empiezan a complicar las cosas. Sí, porque hay muchos medicamentos de autoprescripción que corren riesgo de acelerar corazón, también agitar más al paciente, y no resolver el problema que lo llevó a justificarlo. Ahora, mitos y realidades decíamos, aquí, entonces, ¿qué es lo que usted le puede comentar a todas las mamás, por ejemplo? A todas aquellas mamás que dicen, ay, pues yo lo nebulicé con puro suerito, como que ya lo hacen por default, ya ni siquiera le preguntan al pediatra, ¿es bueno? Nebulizar con suero hace que se humecte más la vía respiratoria porque entra agua, y eso puede generar cierto riesgo en algunos pacientes donde no nos conviene aumentar el agua adentro, en el pulmón, que ahí es donde puede servir la cámara espaciadora con el aerosol, que no inyecta más que una cantidad pequeña de medicamento, a través de la cámara, que el paciente puede inhalar a su propio ritmo, y sin dificultad, de hecho, la capacidad de almacenaje en el pulmón es cerca del 70% de la dosis que hayamos administrado, comparado con apenas el 30% del nebulizador electrónico. Eso, eso yo lo acabo de conocer, ese porcentaje, esa diferencia de porcentajes lo acabo de conocer, ¿de alguna forma se podría decir que es un poco más efectivo este? Si necesito humectar la vía respiratoria, aflojar secreciones, quizá el nebulizador me pueda ayudar, pero si no necesito meter agua, definitivamente esta es una buena alternativa. Por eso es importante conocerlo, hoy aprendimos la importancia y la diferencia de usar un nebulizador o de usar este nuevo aparato maravilloso, pero todo depende y como siempre se lo decimos, hay que acudir con nuestra pediatra de cabecera y a todas las mamis, por favor, no dejemos pasar, si vemos a nuestros bebés que de pronto están estornudando o escurrimiento nasal o la tos y menos en esos climas tan difíciles porque lo que podemos hacer es marcar la diferencia y evitar que se nos complique, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar en casa.